Vamos a ver que se cuece. ¿Empezamos el Rattu perfecto o qué? Vamos a intentarlo. Voy a jugar Tiri Hércules como un puto mono y evo cuando esté open. Y a chuparla. Bueno, que empiece esta vaina contra una Izanami. ¡Qué bien! A ver, primera partida con Handicap. Esquinda, puto asco. ¿No te la pensé para poner mejor el gráfico o es que lo preferís así? Lo prefiero así, brother. Viéndome desde el trabajo. No lo leas que mi jefe está al lado. ¿Viéndome desde el trabajo, comba? ¿En vez de trabajar? ¡Qué chingvergüenza, tío! Tío, comba, una cosa. ¿El otro día no paras de decirme que tu jefe te trataba súper mal y que te estaba buscando otro trabajo? Broma, señor jefe. Habla muy bien de usted. No lo eche, que tiene que seguir pagando la sub. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a demoralizar al rival primero. Y a ver si íbamos subiendo rápido. No estaba contra gente más guarra, que me obliga a ponerme en serio y me pueda reír de ellos. ¿Qué pasa, Haki? Viva, me acaban de robar. ¿Pero tú me haces en cuenta, Bouchard? ¿Un Ratu Perfect? Sí, no sé. No sé hasta dónde tengo que llegar exactamente. Supongo que Master, ¿no? No estoy seguro. Es que de malos que son, se salvan, tío. ¿Qué pasa, Haki? Rarete, ¿no? Bueno Lo siento, lo siento Perdón, perdón, perdón Me da culpa, me da culpa Es posible que haya fallado dos unos, tío Es que además de ser malos Te contagian Lo malo, yo En fin Y me saca un nivel genial, tío Es por la King Seguramente Ah, lo arreglamos, no probes Vamos a mirar el reload Vamos a mirar a la mierda de su blue ¿Te imaginas perder el primer game? A ver Lo bueno de perder el primer game Es que hay vuelta atrás Si pierdes el segundo ya no Siempre puedes decir que se te cayó O alguna mierda así, ¿sabes? Espero no perder No le he dado, tío No le he dado, tío Pichar No, tío Tampoco te pases Tío, iba con los ojos inyectados en sangre No, tío Tenía el cuerpo entero, picha El cuerpo entero, tío Estaba ardiendo, tío El cabrón Que se está haciendo una Toxic de tercero Sí, bueno Como me estoy curando tanto La gente está obsesionada Sin devos Sin deseducationer Se la pela Ah, ahora sí me Yugean A la roca no me la yugea, tío Pero ahí el 2 Tío, que ha dado perfecto, ¿eh? Yo me cago en los muertos de esta mierda A ver si las quitan ya Guillo, cuánto me he curado, ¿no? Cuánto me he curado, ¿no? Ha sido increíble lo que me he curado, guillo Menosamente te vas a hacer una Toxic, tío Porque vamos, si no ¡Fu! Ya me dirás tú, ¿qué haré? Ya me dirás tú, ¿qué haré? Bájatela, tío Dame, ya tenés que hacer la puta Toxic Porque Toxic contra Toxic O sea, eh Estaba con un tío sin Toxic Que... Es la mierda Qué espabilado, tío Qué espabilado, tío Es que esta gente Le da la W y reza, ¿eh? Yo creo que esa es la strat No yugear y rezar El cabrón, ¿eh? Se ha ido al Blue y yo Están los muertos Pero he tojado yo y... Eh... Un par de sorteos, creo Y... A ver Foxy No hay in-house hoy A ver, depende Quieres que haya o no Hombre, porque no lo ponga ahí No sirve a que no tenga que ver ¿Sabes? Sigue las normas Sí, claro Ya hemos tres días Haciendo in-houses Y solo había en uno A ver ¡Fake! ¿Cómo que es fake, yo? ¿Dónde ha quedado? Si no te apetece en house Pues no jugamos en house, cabrón, y ya está Le dirá a todo el mundo que es tu culpa Que no quiere jugar y ya está, ¿eh? Oye, mis minions, ¿qué? Les pese al culo, tío ¡Gracias por ver el video! Pero ríndete, cabrón Se me ha ido el puto ratón, hermano Seguro que se ha ido para la izquierda O igual no evoluciona y se había ido otra vez para la derecha ¿Quién sabe? Vamos a ganar ya que me estoy aburriendo un poquillo ¿Qué me hago, hijo? ¿Esto? No, no ¿Qué me hago, hijo? ¿Qué me hago? No, no No me siento un poco mal ¿Quién sabe? Tadazo 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 Ayer los equipos están curiosos Lo que hay, Tadrio, hermano Si te crees que aquí va a haber Top players en los roles o... te he equivocado, tío y como tú eres el único que te he tardado o se cree que está aguando la subida de ala SML te siento mal perder pero es normal a mí también a mí también me molesta perder pero... y me enfado bastante si pierdo pero... la siguiente partida ya está con mierda hacerme esto, tío ya, toma por culo, tío mucho héroe suelto tío, tú no te estarás haciendo el fire, ¿no? ah bueno toma del fire no quito una mierda chiquito, eh, sí chiquito, sí vale una partida un salaje un salaje es por no rendirte y obligarme a tirarte el titán cuando, cuando, cuando uh un salaje es para el un salaje es para una